Mario Hart, Millenial Records, de Perú pa'l mundo papá No tengas miedo a enamorarte, no le temas al amor Si tú supieras que al pensarte, quiero tocar tu cuerpo amor Dicen que el amor a veces te cambia la vida, tu mirada tiene algo, me hipnotizas enseguida ¿Qué importa? Si dicen que nos vieron ¿Qué importa? Y si supieras que me muera por un beso, después de eso tú ya sabes el proceso ¿Qué importa? Si dicen que nos vieron ¿Qué importa? Yo quiero estar contigo, a solas contigo Quiero tocar toda tu piel, hoy quiero hacerte mi mujer Quiero estar contigo, a solas contigo No me importa si me veo, contigo al amanecer Te quiero, me siento por ti es verdadero Te quiero, te quiero, también la oportunidad de ser sincero Dicen que el amor a veces te cambia la vida, tu mirada tiene algo, me hipnotizas enseguida ¿Qué importa? Si dicen que nos vieron ¿Qué importa? Y si supieras que me muera por un beso, después de eso tú ya sabes el proceso ¿Qué importa? Si dicen que nos vieron ¿Qué importa? Yo quiero estar contigo, a solas contigo Quiero tocar toda tu piel, hoy quiero hacerte mi mujer Quiero estar contigo, a solas contigo No me importa si me veo, contigo al amanecer Yo sé muy bien que la curiosidad, a veces juega en contra pero sabes la verdad ¿Será? Yo no sé, quiero hacerlo otra vez No te hagas la difícil que no es tu primera vez Yo a quien se oponga, le decimos que ayer salimos juntos y la luna fue testigo Que no pasaste frío porque yo fui tu abrigo, beba Yo quiero estar contigo, a solas contigo Quiero tocar toda tu piel, hoy quiero hacerte mi mujer Yo quiero estar contigo, a solas contigo No me importa si me ven, contigo al amanecer Yo quiero estar contigo, a solas contigo Quiero tocar toda tu piel, hoy quiero hacerte mi mujer Yo quiero estar contigo, a solas contigo No me importa si me ven, contigo al amanecer Yo te lo dije, esto no es broma Mario Hart, una vez más The producer, Millennial Records Ya tú sabes